Pero solo nosotros lo hemos logrado Por eso llevamos ya 35 años de ser La estación de radio que escuchas Desde 1989 a la fecha Siempre con tu música Tus voces Su contenido Con el equipo incansable e ininterrumpidamente Desde Mariano 034 05 100.000 watts de potencia Fiesta Mexicana En el noventa y dos punto tres de frecuencia modulada La primera La única XH PIO Colocada En el ranking mundial de la plataforma Tuning Brombo Medios Radio Más de medio siglo con la mejor oferta radiofónica Fiesta Mexicana Treinta y cinco Treinta y cinco Treinta y cinco Treinta y cinco años de ser La estación de radio que escuchas Todo el día Gracias Guadalajara Ahora es tiempo de informar Y los sucesos locales, nacionales e internacionales Los hechos que le dan la vuelta al mundo En su noticiero En el mundo Análisis de noticias Con la señorita licenciada Flores Bueno, dejémoslo nomás enseño Para que entramos en detallones Si usted quiere estar bien informado Escucha a Pablo Latapi Bueno, pero aquí también Bueno, pero aquí también Noticias de Inves Periodismo y anti-amarillismo Todo lo que necesitas saber y hasta lo que no Tráfico Tráfico Deportes Clima Y hasta el manual para alcanzar el cielo con Monseñor Si es que se despierta Es hora de actualizar su conocimiento En noticias de EBS Transmisión analógica A su servicio Iniciamos Señoras y señores Ha llegado el momento de que usted esté bien informado De todo lo que está pasando en la ciudad Cosa importante Hay mucho tema en el tráfico Que le vamos a compartir ahorita con Miguel Zaragoza García El día de hoy sale limpio el noticiero Sin errores Con buena información Buena lectura Sin tanta Che renegadera Sin negatividades Con Miguel Zaragoza Principalmente Si, si, si Porque hoy la perra Licenciada no vino Si, su detractora principal en este noticiero Es que como que traen pique ¿Quién y quién? Pues la licenciada y Miguel Si, y espero que Miguel Zaragoza se sienta tan bien Como nos sentimos nosotros el día de hoy Que se sienta cómodo O sea, cero cohibido O sea, porque no está el que Pues el que le tira guiña todos los días Básicamente Y que diga su frase sin temor a nada Exacto, exactamente Sin que le echen carrilla Sin que digan Ah, de este, de, de ¿Qué? De, de kinder Es lamentable Y que ya sabes cómo es Así es que O sea, todo, todo, todo mal Para esa señora Esa señora Oiga, métase al Facebook Ahí estamos en la transmisión Fiesta mexicana Quizá chevío Aquí le vamos a compartir Todo lo que hay en cuestión De materia de inseguridad Y de, y de choques Ay, no me digas Hombre, ¿a poco hay inseguridad? Ah, huevo Padrino Pues ya sabes ¿Cómo está el rollo? ¿Cómo nos moriríamos de hambre, va? Si, si el estado fuera seguro y tranquilo Pues no sé ¿Qué informaríamos, güey? Sí, la neta, sí Así es que a la banda que ya nos está siguiendo ahí en la transmisión Échenos su reporte, su saludo Y también lo pueden hacer a través de el WhatsApp Así es que nos vamos a ir directamente con el Mickey Porque aparte la perra se va Y no deja ni los efectos Ni nada, güey Pero eres mi bebé Eres mi fiu-fiu Qué responsable, va Que se vaya y no nos deje nada Es que ya no, no vale madre la gente así ¡Miguel! Espérate, espérate, espérate Eres mi bebé Eres mi fiu-fiu Eres mi caramelo ¡Micky! ¡Miguel! ¡Ay, Miguel! Fíjate, qué bonita Una presentación limpia Sin nada así Sin decirle que es naco y maloliente ¡Micky! Compañeros, ¿cómo están? Muy buenos días Me da muchísimo gusto saludarlos Se siente una armonía Se siente una paz Una tranquilidad Que verdaderamente hacía mucho que no se sentía en la cadena de fiesta mexicana Eso, por supuesto, nos tiene muy contentos Toda la audiencia está incluso metiéndose más en las transmisiones Seguramente tendremos cifras históricas ¿Verdad que sí? No es cierto ¿Verdad que sí? No, sí es cierto No, sí es cierto O sea, imagínate una entrada de Miguel Zaragoza Diciéndole, o sea, en vez de todo a la bola de improperios En voz del señor presidente Desde luego Son puros cachitos que hemos seleccionado Pero imagínate Eres un guapo Eres un bonito Eres un periodista de ejemplar Muchas gracias No se crean Se extraña a la licenciada No, no, no No generalices Habla por ti Habla por ti O sea, tú lo extrañas Sí, güey, no generalices Es parte fundamental, compañeros, de este espacio informativo Así como cuando se va, mi querido René, de vacaciones Evidentemente hace falta Obviamente cuando se va por Anco Incluso cuando no está Monce Entonces pues va a... Ay, ese señor, güey Ay, ese señor Le deja un gran hueco, monseñor No, el ya es más de Dios que de nosotros Que no vino, eh No, le valió madre también su trabajo Que porque tiene, no sé qué cosas que hacer ¿Sabe qué? Que un velorio Pues ya ves que a su alrededor Últimamente fallece mucha gente No, ya ves que él es el encargado ahí de hacer De la cafetería y de todo Tiene muchas ocupaciones Que cada vez tiene menos amigos Ay, qué la canción Oigan, bueno, esperemos que esté bien la licenciada Por supuesto Vamos a iniciar con la información Compañeros Porque como lo decía muy atinadamente Mi querido René En materia de tráfico En estas arterias principales Evidentemente se están viendo afectadas Una de ellas Y desde muy temprano Por ahí Se le cayeron algunos costales De cal Al conductor de un vehículo Que evidentemente transportaba Estos costales Quedaron regados En uno de los carriles Del paso a desnivel De la avenida López Mateos Justo en el paso Les repito a desnivel De Santanita Ajá Ahí está obstaculizando El carril de extrema derecha Si tú vienes Digamos de acá De Tlajomulco Hacia la ciudad Con sentido de ingreso a la ciudad Te vas a topar Con estos Ya están ahí los elementos De la policía vial Del grupo Celotes Evidentemente tratando De agilizar el tráfico Pero ya ustedes lo saben Compañeros Que es una de las vialidades Más, más complicadas Haya o no haya percances Oye, no podríamos convocar A los barrenderos de Parques Y jardines Para que vayan recogiendo Todo el cal El cal Es un químico Muy Pues muy peligroso ¿No, Miguel? Sí, sí, sí ¿Quién es el encargado De recoger eso, Miki? Ahí se va a dejar Que se riegue solito Pues probablemente En este caso Si tuviera un poquito De cultura La persona que Se le cayeron Pues regresar Y levantarlos ¿No? Pero pues Educación No creo Pero pues Es la misma educación Que tiene Héctor Flores O sea, nada Y que Tienes toda la razón Bueno Y que Pues ahí tendrá que Evidentemente Las autoridades municipales En este caso Tlajomulco Le compete Tlajomulco Que por ahí arme Algunas cuadrillas Para que vayan Y levanten Estos costales de cal Que les repito Están provocando Que el tráfico Con sentido de ingreso A la ciudad A la altura De el paso Del nivel de Santanita Se complique en demasía Para que por favor Una de las rutas Pudiera ser Pero que también Se colapsa Es acá camino Real a Colima Real a Colima Evidentemente Pero bueno Ahí está este accidente ¿No? Y también Oye Que no hay nadie Juntando cal Dicen un vato Que anda saliendo Pasando por ahí Te dije Miguel Van a esperar A que se riegue solo Dice Está peligroso Porque yo vengo en moto No Esa es lo que te iba a platicar Para toda la gente Que anda en moto Y que no trae casco Pues que le cubre Imagínate Ahí se va Respirar Respirar Exactamente Va a respirar Este químico Sí Ojalá Y nos estén escuchando Las autoridades Del municipio De Tlajomulco A lo mejor No les compete a ustedes Pero está dentro De su municipio Sería bueno Que ahí Implementaran Algunas cuadrillas Para que vayan Y retiren Estos costales de cal Que están provocando Pues que el tráfico avance A vuelta de rueda Por favorcito No es para los bomberos Esta chamba No va Pudieran ser los bomberos Pero oye Protección civil Pudiera apoyar Pudiera apoyar Pero esta temporada Como los hemos traído Por ahí De aseo público A mí se me viene la idea Unos 6, 7 chavos De aseo público De ahí Del municipio De Tlajomulco Que apoyen O si hay voluntarios Pues que también Retiren ahí Los costales Su escoba Y su recogedor Dice Dice un vato Amigos Yo soy Uber Y yo vi Cuando se le estaban cayendo Los costales al vato Dice Aceleré Para avisarle Que se le estaban cayendo Los costales al conductor Y prácticamente me dijo Que le valía madre Así Bueno con otra palabra Pero prácticamente Le dijo La carga está asegurada Que le dijo Que no le valía Que no le importaba Ahí está la situación Que yo te decía Que en teoría Le compete a la persona Que evidentemente Los va transportando Pero pues ya sabemos Que la educación La cultura Y eso Como que carecemos Los zapatillos De esa situación Pues bueno Ahí está El mal ya está hecho Como dice la canción Hay que ya Pues intentar Quitarlos de este punto Para que el tráfico Se agilice Les repito Ahí están Pues aguantando El polvo Este químico Los elementos De la policía vial Específicamente Estos del escuadrón Ocelotes Ojalá de verdad Ahí el municipio Apoye Con alguna cuadrilla De aseo público Para que puedan retirarlo Y a quien le toque A quien le corresponda Ojalá que le den La debida protección No sé Desde gafas Este Cubrebocas Mínimo ¿No? Por supuesto que sí Porque es muy dañino Este polvito Oigan Bueno Que por supuesto Ahí nos está mandando También una foto El comandante Olmos No sé si se pueda Compartir mi querido A ver Echa ¿De qué es? ¿Esto de los costales? Sí De los costales Es similar Que es un poquito Más cerquita Que ahí está Pues básicamente Un carril Un carril Pero ahora Imagínate La persona que los transportaba Las pérdidas Que también ahí Va a llegar sin costales Le van a decir ahí Los jefes Que qué onda Con los costales Que hacen falta ¿No? Que no se supone Que o sea No los paga el vato O que sucede Que le haya valido Tres kilos La neta Porque si se dio cuenta La verdad es que sí Nos estarán escuchando Algunos trabajadores De la construcción ¿Cuánto costará Un costal de cal? Yo les conozco Pues yo creo que No es tan caro No debe ser tan caro Yo de verdad Les conozco totalmente Pero bueno Son bastantes costales Hay una pérdida importante Sobre todo Para la persona Que pues los pidió ¿No? Los contrató Oye Ojalá Y ahí se haga Responsable Este sujeto Que le avisaron Nos está diciendo La audiencia Y le valió ¿No? No y si nos están Escuchando los patrones Porque me imagino Que se van a enterar Que le faltó Material a ese camión Le valió madre Para que hagan Tomen cartas En el asunto Por favor Además de valerle Provocó que el tráfico Colapsara En una vialidad Que de por sí Es complicada Aunque no haya Choques O este tipo de situaciones Hay otro accidente Compañeros Seguramente ya retiraron La camioneta Pero por ahí Están haciendo La limpieza Sobre todo De la mercancía El trabajador De un tianguis Que circulaba Por el periférico sur A la altura De la colonia Artesanos Al sur del municipio De San Pedro Tlaquepaque Iba circulando Machoelea Como se dice De manera coloquial Y termina volcada La camioneta Yo tengo Tengo una amiga Que machoelea Miguel De repente Ah ya llegó Chupón Buenos días Buenos días Primero se cortó Primero se cortó el pelo De un lado Y de repente Tendría camisa De cuadros Y gorra O boina Eso es machorrea No machoelea Es que machoelea Está un poquito más Machorrea Disfrazada No entiendo El contexto Ay Miquel Miguel Me sorprende Que estés casado Tengas hijos Y deudas Güey ¿Cómo le haces? O sea No sabes El término Machorrea ¿Qué significa? Ah no Si ese sí lo sé Ah Pues es lo que dijo Polanco A eso se refería A eso se refería Chupón Realmente Bueno Ya no te apures Sigue con tu nota Bueno y Compañeros Para toda la gente Que anda Circulando por aquel punto Si va usted De la avenida Adol Horn Hacia La carretera De Chapala Se va a topar Con este accidente Viendo las imágenes De verdad Está totalmente Colapsado Entonces Ahí Pues otra de las Arteas Sería rodearle Por el camino Antiguo a Chapala Es decir Por acá Por prolongación Juan de la Barrera Mira Lo más tierno Lo más tierno Que vas a ver hoy Una troca mimida En el periférico Así es Oigan Y Tendrán que salir Por avenida Las Torres Porque de verdad El tráfico Y esto es En serio compañeros Ya casi llega Hasta Colón Para que se den una idea La gente Que pretende ir Al aeropuerto Que tenga vuelos Salga con anticipación Avísenle por favor Porque este Este punto De la ciudad Esta realidad El periférico sur Está colapsado Debido a la volcadura De esta cadena Oye Miki Pero se están Metiendo al carril Que es el macro Que es Yo creo que Ahí si debíamos Como se dice Pues de perdonárselas No René Digo Pues es Una situación Que Para agilizar El tráfico Podemos utilizarlo Digo Ojalá Y no estén Multando Los elementos De la policía Vial Porque pues Es una arteria Que se puede utilizar Si el gordo Estuviera aquí Ya hubiera dicho En exclusiva Miguel Zaragoza Invita a la gente A quien va Al carril Del macro Oye Miki Por esta única ocasión Pero mira Te voy a decir algo Ahorita que está El tema Ayer vi un video Donde la gente Hay mucho tráfico Y también se está Metiendo al Al carril Del macro De mi macro Periférico O sea Ya lo está tomando Como opción Cuando hay mucho tráfico O este tipo de accidentes Tomar ese carril Es que sí Debería decirlo ¿No? Ahí es Para eso está La infraestructura Oigan Ahí estarían de acuerdo Conmigo Que si están Mal los usuarios Que están utilizando Este O los automóviles Que están utilizando Este carril Confinado De mi macro Calzado O mi macro Periférico Porque compañeros Imagínate Tú viene el articulado Es un camión Bastante Bastante pesado Para detenerse Y ahí puede Ocurrir un accidente Claro La mayoría De las veces Y te lo digo Porque lo estoy Lo he estado utilizando Para hacer este tipo De notas Que les había platicado El día de ayer Viene totalmente lleno Compañeros De verdad Viene lleno Imagínate los lesionados En este caso Yo Yo Este Como autoridad Pues si La utilizaría Para desahogar Porque está colapsada La realidad En este caso Específico De la volcadura Pero cuando el tráfico Está así Porque Pues son horas pico Ahí si yo no estaría De acuerdo No sé No sé qué piensen Pero a fin de cuentas Oye Miguel Zaragoza Para gobernador No, no, no ¿Qué les parece? Miki a fin de cuentas Es un carril Para también Para las ambulancias No, si pasa una ambulancia Que hay que rollo No puedes comparar La urgencia De una ambulancia Con el güey Que se hizo tarde Nada más No O sea ¿Cómo vas a llenar Ese carril De tráfico? Cuando sea Este Un caso De emergencia Este Podría utilizarse ¿No? Pienso yo Como en este caso Como en este caso Que está ahí Totalmente colapsado Así es Pues sí Ojalá Ahí Los elementos De la policía vial Pues lo utilicen De manera Este O con mucha precaución Mejor dicho Para que pueda desahogarla Vialidad Porque si está complicada Mejor que se den prisa Y se mueva la camioneta Güey Y también Necesito órdenes De más arriba Joven O sea Por lo pronto Aquí está su folio Por lo pronto Ahí lleva su folio Ah ya deja hablar A Miguel Güey Pero ahí también Tienen que Pues esperar A que llegue la grúa Y es un Es un rollo Ustedes Ustedes estarán De acuerdo conmigo Porque se los hemos Platicado Se los hemos venido Platicando aquí En este espacio Informativo Y sobre todo Cuando hay sangre De por medio Literal El ministerio Público entra No hombre Es un rollo Para poder mover Es más fácil Que la grúa Agarre ese carril Para llegar más rápido Que se pase el tráfico Oye Nos está escuchando Carla Sauceda Azteca Noticias Que ya ha retirado La camioneta Desde hace 30 minutos Mi querido Juan Pablo Probablemente Probablemente despuesito Del enlace La quitaron Y eso está bueno Que bueno Que la quitaron Pero yo vi Bastante mercantía Que tenían que Hacer el traspas Y todo eso Pero si ya La realidad está bien Que bueno Miguel Un mensaje Un mensaje en corto Güey Entre gitanos No se lee en la mano Dile perro No come perro No me exhibas No No para nada Parece arena del Sahara De todos modos Haciendo El recorrido virtual Todavía parece muy rojo Este punto Para que lo tengan Lo tengan muy en cuenta ¿No? Que la hayan quitado No quiere decir Que esté muy fluido El tráfico Dice que sigue habiendo tráfico Sigue habiendo tráfico Efectivamente Oigan Oye Un saludo a Carlita Tiene mucho que no Que no la escuchaba Ahí Carla Sauceda ¿Tú quieres a Carla? ¿O quieres a Carlos? No, no, no Un abrazo también A su esposo Y tiene dos pequeñitas Si no me equivoco Muy mayate su esposo Por cierto, ¿eh? ¿Lo conoces? No, no, no No, pero le gusta mucho Escucharnos Ah, entonces sí Un abrazo Un abrazo Saludos ¿Qué más, Miki? Y vámonos con más información Esta que ocurrió Durante la noche De la madrugada Imagínense ustedes, compañeros Una mujer de 35 años de edad Que estaba cerca De un restaurante Que se ubica Sobre la avenida Juan Manuel y Ramos Millán Acá en la colonia americana Se acerca A acariciar Un perrito De la raza Pitbull Este perrito Reacciona De una manera Nunca caíse usted A un Pitbull Desconocido Jamás Ni a René Ni a los Pitbull Hay que acercarse Cuando tienen hambre Oigan Ni se acerca A acariciarlo Y de un momento a otro Pues le propina Una mordedura En el rostro ¿No? Esto evidentemente Ocasionó Que se movilizara También policías Para médicos Afortunadamente La mordedura No provocó Lesiones considerables Porque incluso La víctima La mujer Firmó Al desistimiento médico Lo que se nos hizo extraño Es que después De esta situación Ya no estaba El perrito Todo parece indicar Que era un perrito Que venía con dueño Venía paseándolo Ustedes saben Que con estas altas Temperaturas Es muy recomendable Sacar a pasear A los perros Ya que se haya Metido el sol O muy temprano Se metió hasta el perro Seguramente estaba allí Acariciándolo Y entonces Pues bueno Le propina esta mordedura Evidentemente Si nosotros No conocemos A la mascota Si preferentemente no Si lo queremos acariciar Yo por ejemplo Yo soy de muy acariciar perros Pero primero Le pregunto al dueño Oye Muerde Es bravo Para acariciar un perro Primero con consentimiento Se dice perro No traga perro Si le invitas un café O algo No Simple y sencillamente Compañeros Se le preguntan Oye Puedo acariciarlo No muerde Así es Porque incluso Hasta los de raza pequeña De repente son bravos Así te voy a preguntar Yo puedo acariciarlo Vieron al perro Puedo acariciar tu perrito Oigan ¿Tú tienes perrito, Mickey? Tengo dos, acuérdense Ay, qué rico Y no se pelean entre ellos Son dos perritas Tengo tres perras, señores Oye, no Pero tienes razón, Miguel O sea, independientemente De la raza Bueno, tocó Para un pitbull Este, el calor Sí, sí Los afecta y los altera Pone loco Dice que era un restaurante En donde puedes llevar A tus mascotas Y ahí estaban adentro Este, del restaurante Avísele a Miguel Qué mal me caen esos Uno echando acá el dobo Bien a gusto Y acá el perro Soltando pelos Y no es envidia Por lo de los pelos Pero pues güey O sea Pero por qué Oye Se nos hace muy, muy padre Porque pues nosotros Queremos mucho A nuestros perritos Entonces Vamos específicamente Y no es promoción Acá un restaurante Que está por circunvalación A unas pizzas Ajá Y hay un área Donde puedes entrar Con los perritos Entonces Pues vamos a cenar Todos en familia ¿No? Las dos perritas Maya y Didi Ajá Y mi esposa Y mis hijos A mí me parece Y Uber No sé ustedes Adopta un perro más Un macho Y le pones Uber Sí Pero aparte Pues uno va a ir a un restaurante Donde le gusten llevar sus animalitos Este güey No sé qué hace en un restaurante Donde lleva perros Como tú por ejemplo Que llevas a la cantina A tu perra Exactamente Yo lo llevo De repente no te das cuenta O sea dices Ah quiero tragar algo Llegas a lo que se ve bueno Dices me gusta la carta Pero luego llega un güey Con un Rottweil Y dices güey Como que Como que no No lo esperaba Y ves que traga mejor Que tú el perro Sí Dices güey Qué triste Eres muy perrofóbico ¿Qué más Miki? Ahí está buena esta información Mucho cuidado También Con andar ahí acariciando A los perros Y si estaba dentro De este restaurante Digo la información A mí no me la pasaron De esa manera Pero si es como dice La audiencia Independientemente de eso Hay que pues pedir permiso De verdad Porque O no pedir permiso Preguntar ¿no? Oye se puede acariciar O no ser Parte de este tipo A mí me gusta acariciar Ese perro Sí Cuadra ese perro Pero siempre Siempre hay que pedir permiso Miguel O sea para agarrar un perro Sí Luego te Luego te demandan Sí no 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 hay que andar manoseando Perros ajeno Así es Quiero agarrar un perro Oigan Bueno Nos salimos de contexto Compañeros Vámonos con otra información De chupón Ya ves ¿Qué más? Vámonos con otra información Compañeros Y es que resulta Que un hombre De 24 años De edad Que estaba En un negocio Ubicado sobre la calle Francisco de Aiza Al cruce de Lagunitas En la colonia En libertad Dentro del municipio De Guadalajara Llegaron sujetos armados Le exigen Que abra la caja fuerte Este hombre Este joven De 24 años Se resiste Le dice que no Y a cambio Pues le dan dos disparos Uno de ellos Lo presentaba en el cráneo Otro más En la pierna Del lado izquierdo De inmediato Otros compañeros De esta comercializadora Era una comercializadora Lo llevan por sus propios medios A un puesto de socorro Este joven Evidentemente Se está debatiendo Entre la vida y la muerte Y aunque se montó Un operativo Para intentar dar Con los responsables Pues no fue exitoso Debido pues A que escaparon Aparentemente A bordo de una motocicleta Ah que caray Que raro Que novedad Si Eso nunca sucede Muy bien Ok Vamos Creí que iban a pirar Un poquito más Vamos No Hay notas Que no conviene Me quedé Con el agua A la cintura A no nadado A no nadado ¿Por qué compañero? Por la crudeza De la noticia Miguel La gente Pues que no No digo Es algo que Lamentablemente ocurre De repente Pues son las noticias En exclusiva Miguel En exclusiva Miguel Zaragoza Ya ve bien Normar la violencia No Es lo que ocurre Y déjenme decirles ¿Por qué? Porque desde esta Colonia Libertad Nos vamos a ir Hasta Santa Cruz del Valle Acá en el poblado De Santa Cruz del Valle Ambulancia 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 O sea que O sea que En todas partes Ambulancia Ambulancia De esa manera Llegó la ambulancia A toda velocidad Después de que les reportaron Que se había registrado Una riña Sobre la calle Juárez Al cruce de Hidalgo En esta colonia Santa Cruz del Valle También se le conoce Como poblado ¿Quién se peleó? Dentro del municipio De Tlajumulco De Zúñiga Cuando llegaron Encontraron Tendido sobre la banqueta A un hombre De aproximadamente 40 años de edad Al que se le apreciaba Presuntamente Un impacto De bala En el abdomen A pesar del esfuerzo Que hicieron No pudieron salvarle La vida Que yo les repito Ahí tendido Lo que se les hace Extraño A las autoridades Compañeros Es que De acuerdo A la información Que aportaron A los reportes Que recibieron Esta persona Habría participado En una riña Sin embargo Pues no había Indicios De tal riña ¿No? Entonces Lo único que encontraron Fue a esta persona El cadáver ya De esta persona También Otra de las líneas Es que presuntamente Se trató De un ataque directo Es una muerte más Que ya se está investigando Miguel ¿Un ataque directo No es una riña A final de cuentas? No ¿Cuál es la diferencia? Ahí te va Puedes estar parado Afuera de tu casa Llega una persona Y te dispara De manera directa Sin mediar palabra ¿No? La riña Evidentemente Como lo dice la palabra Mi querido chupón No seas güey Podriste verte enfrascado O oleado a golpes Y posteriormente Pues te dispara ¿No? Esa es la diferencia Puede ser un intercambio De insultos Simplemente Exactamente O sea Si el güey Baja la ventana Me dice algo Y me dispara ¿Ya sería una riña O sigue siendo ataque directo? Si le contestas Es riña Ok Es riña con ataque directo Para empezar ¿Por qué está bajando La ventana A decirte algo? No la bajas Venga y te tira Órale ¿Qué le hiciste Para que te bajara La ventana Y te dijera algo? No O sea Y ahí te va ¿Por qué? Que bueno ¿Qué dices? Porque ayer Hubo una situación Acá por el periférico También cerca de la carretera Chapala En donde fue asesinado El conductor De una empresa Llevaba algunos productos No recuerdo cuál Antes de que le dispararan Protagonizó un altercado vial Por eso les digo yo Que mejor ya no Andar ahí de bravucones Compañeros Porque Ya no conviene Lo alcanzaron Y le comenzaron a disparar Esto se dio De acuerdo a las investigaciones Después de que protagonizaron Alpercado vial Para que más o menos Mi querido Chuponcito Por ahí vayas entendiendo Como Es que estoy Al rato Voy a buscar Jale también de nota roja Y para saber pues Es que como vivo en colonias Que se prestan Pues digo Aprovechando la vuelta ¿No? Si yo estoy a limones Que también No sé Compañeros Y vamos a platicar Esta noticia Porque La movilización Fue impresionante No sé si les llegaron A ustedes Algunos mensajes O incluso videos De esta movilización Que se registró En la colonia El Terrero Esta colonia Que está ubicada Acá en el municipio De El Salto La movilización Fue tal Que fue por tierra Y por aire ¿No? Había decenas Y decenas De agentes Investigadores Incluso el corsario El corsario Estuvo sobrevolando Ahí esta zona Esta colonia Resulta Resulta compañeros Que un El papá De un ministerio público Aparentemente Del área De desaparecidos Fue en primera instancia Privado de la libertad Y después Asesinado A balazos Esto Llegó al fiscal Llegó al fiscal Del estado Para que se dieron La magnitud De la noticia ¿No? Ah caray ¿Tiene algo Que ver A lo que se dedicaba La señorita? Fíjate que Es una situación Complicada Mi querido Polanco No Aventurarnos A decir algo así Pero Tiene una escalada De situaciones Relacionadas Sobre todo Con este grupo Del área De desaparecidos Porque un día Antes También Fueron emboscados Hubo un enfrentamiento A balazos Allí en la zona De los altos Onde lamentablemente Murió un agente Investigador Y dos más Resultaron Lesionados ¿Qué chamba Más difícil Entonces? Por eso Yo siempre les digo Compañeros Es muy fácil Juzgar a los elementos Policíacos De verdad A todos Sin excepción Porque ya ves Que me echan carrilla Aquí con los de la Guardia Nacional Pues es que también tú Les dices que por ti tragan No, tú les dijiste Que nosotros no Que porque no te dejan Arrimarte A donde está la gente Que te puede dar entrevistas Que porque le ponen La mano a la cama Hay diferencias En el área laboral Pero Solo queda en eso ¿No? Un abrazo A todos A todos Y cada uno De los policías Que nos están escuchando Porque Acuérdense Yo siempre les digo Que se pongan En sus zapatos Porque O en los conves ¿Cuál será? No, en los conves ¿Cuál será la corporación Que Miguel más odia Y por qué la Guardia Nacional? No No, no lo soy Simplemente no lo dejan Hacer su chamba No, no se los eches De repente Les digo Hay diferencias Pero después Llegan Llegamos a un acuerdo ¿No? Entre corporaciones Y todo De verdad Un abrazo A todos los agentes De la policía investigadora Porque Se meten en investigaciones Que son muy complicadas Si nos están escuchando Mi reconocimiento A todos ellos A los policías A los agentes De la policía vial A los de la Secretaría De la Defensa Nacional A los de la Guardia Nacional A todos de verdad Hace rato Platicando con un elemento Del ejército Me mandaba Unas fotografías Que no las voy a compartir De pies De pies De pies Fotos de pies ¿Fue Costa? No, no, no Fue otro que conocí ¿Se acuerdan de aquella fuga De combustible Acá en la zona de Tonalá? Que fue Un verdadero ¿Tu foto era de abajo Hacia arriba, Miguel? Trae algún pack en medio Que se vea más grande Me dice el compañero La vida de un De un elemento Del ejército Y pues duermen Básicamente en el monte ¿No? Ahí se tienden En sus slipen Y a dormir Bueno Lamentable de verdad La situación Ah bueno Pero también ya saben A qué le tiran Al entrar ahí ¿No? Sí, o sea También No es como que Les gusta Les gusta Sí, no es como que Les desagrade andar jugando Ahí a Dora la Exploradora Por eso Por eso mi reconocimiento Para él Porque a pesar de que saben Que es complicado El riesgo Digamos que tienen vocación No sé si me permitan Esa expresión Sí, cosa que Héctor Flores No tiene en la radio Ni para médico Digo El simple hecho De estar lejos De sus familias Y arriesgando a la vez La vida Este Pues nuestro reconocimiento Y luego Vamos a hacer un comentario Alucinivo a la licenciada Que a sus 40 años No descubra todavía Para aquí Nuestro mundo Es complicado No ha descubierto Ni su sexualidad Miguel No sabe ni qué es De hecho el chupón No lo mandaron de allá Aquí estaba de militar Pero se salió Y lo mandaron a los deportes Es que te mandan a vivir En zonas bien ganas Que por la mojonera O por jamay Bueno, Soriana Estadio También no es un cambiazo De colonia Pero ahí ya no soy soldado No, pero el riesgo es distinto No, ahí en Ahí en Soriana Estadio Eres un soldado de la vida Soldado del amor Se quedó con el puro casco Se quedó con el puro casco Que es corte borico Oye, Miki Dígame, señor ¿Qué sabes? ¿Se está incendiando algo Allí en la avenida Washington y Colón? ¿Ahí por el desnivel? Déjame checarlo, compañero No lo traemos Es que nos mandan un video A ver, si estás escuchando Carla Sauceda Vamos a darle oportunidad Hay como humo negro Mi querido Juan Pablo Seguramente nos está escuchando Y no me ha pasado nada Carla, tú traerás esta noticia Carlita Che, Juan Pablo No te las guardes No, no, no Porque tampoco En el Si se habla de algún incendio En el grupo De protección civil Y bomberos Del municipio de Guadalajara No se ha emitido Ningún reporte, compañeros Ah, bueno Entonces no es algo importante ¿Cuál es el cruce, perdón? Washington y Colón Sí, ahí por donde está El paso a desnivel Ok Casi en el paso a desnivel Que se convierte Entre federalismo y Colón Sí, ese mero Ese mero No se ha reportado nada, eh Miguel, yo te extrañaré Tenlo por seguro Ya nos da Perdón Bueno, pues ya está, Miki Ahí está la información, compañeros Deseo que tengan Un excelente fin de semana De verdad Si se van a salir a divertir Háganlo con mucha precaución Les mando Un fuerte, fuerte abrazo Si me permiten Traía una frase Específicamente para la licenciada Pero no está Ándale No, no, pero seguramente Está escuchando el perro Ah, bueno Vamos a darle la frase Para la licenciada Que fíjate que ahorita Creo que se llama A ver, aquí la tengo Que me mandó Héctor Flores Me mandó una frase también Que le mando Paola Íñiguez Que nos está escuchando Amiga, te mando un fuerte abrazo Gracias por mandarnos una frase Pero ya tengo una preparada Y es muy sencilla Por favor, hay que digerirla Así como es No, el gordo no digiere nada No, ni para ir al baño Tiene chance Se lo traga entero Échale Ahí les va, compañeros Dice así Gana con humildad Pierde con dignidad Disfruta con moderación Y vive con propósito ¿A qué cervecera le quitaste ese spot? Si quieres repítela Porque se te cortó todo ¿En qué día del calendario salió? Yo sé que la vas a entender Ahí se va Gana con humildad Pierde con dignidad Disfruta con moderación Y vive con propósito Siempre hay que tener un propósito En esta vida Lo de la humildad Te lo entendí perfecto Fíjate que Sí parece de repente Un disclaimer Este cervecero Sí, sobre todo Por eso de que disfruta con medida ¿Cómo dijo? No, no, no Oye, Miki Tenemos aquí en cabina Chema Martínez Hice una cara de Y esa frase que Esa frase que Un saludo al candidato Le mando un fuerte abrazo Digo, por ahí lo he visto En algunos lugares No lo conozco O no nos hemos saludado Pero salúdenmelo, por favor Saludos, Miki Candidato, un abrazo Abrazo, Miki Ahí está Luego te lo presentamos Muy bien Un abrazo para todos Que tengas un gran fin de semana, Miguel Que está en el mejor espacio informativo El que escucha Todos los caricienses, eh Dicho sea de paso esto Qué ole Ahí está Por eso está aquí Chema, mijo Exactamente Es correcto, es correcto Un abrazo Que tengan excelente fin de semana Por favor, cuídense mucho Saben que los amo con todo mi corazón A toda la audiencia Gracias por las muestras de cariño Miguel Te amo Yo también te amo Gracias, Miki Sí, bueno, vamos Información importante con el tío Échale el tío Más o menos Porque en carrocerías flores No es que atiman en brindarte Materiales resistentes Y de la mejor calidad Ellos cuentan con maestros carroceros mecánicos Especialistas en hidráulica Soldado Se lo juro que sí Soldadores Especialistas en mig, tig y aluminio Estas son puras soldaduras, eh Plataformas, rampas hidráulicas Nuevas O pueden ser usadonas también Redilas, pintura y más Carrocerías flores Número uno en calidad Número uno en servicio Número uno en herramientas profesionales Y además se adaptan a tu forma de pago Cotización sin compromiso Llámales al 3315-6743-7433-156743-74 Menciona que escuchaste esto a través de Fiesta Mexicana Y vas a recibir aparte un descuentazo Carrocerías flores Pregunta a quien ya los conoce Ahí está, saludos a José Luis ¿Qué carrozas no son las de las funerarias, Blanco? ¿Son qué? ¿Las de las funerarias? Eh, no No, ellos no, no, no No, carrocerías es de acá de cajas, de trailer y refrigeradas Cuerqueras, garganeras Sí, 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 no Cuerqueras como donde necesita transportarse Héctor Flores, por ejemplo Saludos, que está a punto de ser papá, ¿verdad? ¿Quién? ¿Héctor Flores? ¡No! Papayones Sus balas Sus balas son de salva ¡Ay, no! Es panza normal Saludos, mi hermano, mi hermano Es panza natural A veces está mal sentado ¿Qué onda, vecino? ¿Cómo estás? Bienvenidos aquí Bienvenido aquí al Desmortes Show Oye, pero preocupado con todo lo que escuchamos de Mickey Sí, oye, cuánta inseguridad Oye, está caramba, ¿no? La verdad es que hace nueve años en Guadalajar no estábamos así No, 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 no No, la verdad es que hace nueve años teníamos cuando menos cierta moderación en la seguridad Y había más tranquilidad No teníamos miedo de salir a las calles Exactamente Bueno, Héctor sí tenía porque siempre ha tenido miedo Ah, bueno Entiendo el punto de Chema Es que ese güey parece un imán para el delito Pero no, al contrario, Héctor Desde la federacha creo que no hay ni siquiera miedo Es tierra bendita Tierra de nadie Oye, hermano, pues ya estamos a nada Prácticamente ya en el cierre, ¿no? Ya estamos a nada Que llegue la tranquilidad de Guadalajara Que llegue el cambio Esto es importante Lo que vamos a hacer es que regresemos a la dignidad de Guadalajara Que perdimos hace nueve años con Movimiento Ciudadano ¿Cómo van las encuestas, hermano? Las encuestas todas van bien, por fortuna Tenemos el honor de que la gente nos vea como una opción de cambio Y creo que esto ya tiene a días de consolidarse El ánimo de la gente es por un cambio Por Chema Martínez el próximo 2 de junio Así que a votar, a votar, a votar y a votar ¿Qué hay por parte de Chema Martínez en estos últimos días de la campaña? Igual de la agenda, intensa Intensa la agenda Vamos al rato a una cámara de ingenieros Igual lo recuerdo Vamos también otra vez al distrito 8 El día de hoy Estamos terminando la agenda bien Por supuesto las reuniones en el Inter Para ver la organización del día de la elección Mañana seguimos también Vamos a hacer todo un pegatón Así que están todos invitados A quien quiera una calca de Chema Martínez Allá hay mucho Chevy para que Exactamente ¿Por dónde van a estar ubicados? Todo Guadalajara Todo Guadalajara Dos semanas después Igual que las ambulancias a veces Exactamente Está caramba Bueno, ambulancia no hay Tenemos dos funcionando de la Cruz Verde solamente en Guadalajara Y hay que empujarlas para que prendan Exactamente Hay que darles crack La verdad es que es completamente inaceptable Y tenemos que combatir eso Y lo vamos a hacer con su voto el 2 de junio Por el cambio Por Chema Martínez Por la Megalianza Y por Morena Pero fíjate que el tema de las inseguridades También afecta en otro tipo de cuestiones ¿No? Por ejemplo La gente tiene inseguridades Y emprender Las familias de repente no saben qué hacer Las mujeres también viven Pues con muchísimas cosas Pues que atender Y miedos en su día a día En este caso Pues hay propuestas Que ya tengas pensadas En esas cosas en específico Familia Las mujeres Emprendedores Como siempre Chupon La perspectiva acertada de tu parte Por supuesto Es que uno que palpa los problemas Es raro La visión de ciudad Vamos a crear un sistema municipal De emprendimiento En tres aspectos Vamos a otorgarle apoyo A fondo perdido A las mujeres emprendedoras En Guadalajara Sobre todo a las jefas de familia Para ayudarles En este impulso A que su desarrollo Sea menos costoso Porque la mujer en Guadalajara Gana 44% Menos que un hombre A trabajo igual Entonces tenemos que Desde el gobierno Ayudarle a las mujeres A que su costo de vida No sea tan oneroso Vamos a ayudar Este A que emprendan un negocio Con un apoyo A fondo perdido Igual los jóvenes A los jóvenes En dos sentidos Chupon Vamos a darles también Un apoyo para que Estaba más preocupes Estaba más preocupado Discapacidad Tenemos dos concesiones Dos de junio Ya tenemos un compromiso Nos vas a olvidar Ya tenemos un compromiso Pierdenos el asco Chema Vamos a transmitir un programa Desde el Palacio Municipal Del The Morning Show Ah Claro ¿Neta? Por supuesto Ha grabado Chema Ya sabe usted Ya sabe usted Lo quiere Ya sabe lo que hay que hacer En el primer mes de gobierno Vamos a transmitir el programa The Morning Show Para todos quienes escuchan De siete a nueve de la mañana Vamos a estar ahí Dirigiéndonos a todas las mujeres Y los hombres Que van camino a su chamba En cuanto me digas Organizamos para ver Que llevamos Y a todos los choferes Llegitos Refrescos Las ganas de ir Las ganas de ir Las ganas de ir En principio Dicen en el Facebook Vamos Chema Ya falta poco para el cambio Exactamente La gente está motivada Está motivada Nos se ve muy bien Por fortuna Y vamos ahora si A hacer el cambio Vamos a hacer el cambio Para bien Lo esperamos Hace nueve años Que Movimiento Ciudadanos Llegó al poder en Guadalajara Y lo único que nos ha traído Es inseguridad Son baches Son banquetas reventadas Basura en las calles Agua puerca La pinche agua puerca Y doscientas cincuenta colonias En la peor temporada Del año Que es la de calor Porque incide en la salud Nos dejó sin agua Movimiento Ciudadanos Nos dejó sin agua En Guadalajara A doscientas cincuenta colonias ¿A qué se debe esto De la calidad del agua? No lo habíamos padecido Bueno pues es la negligencia De estos cuates Porque no han Falta de mantenimiento Y no han metido lana No han metido lana Dicen que van a reparar Ahora las redes hidráulicas ¿Pero qué crees Blanco? Ni siquiera tenemos Un catastro de redes No sabemos La red que tenemos En Guadalajara De repente le tiramos Mucha carreta A nosotros A nuestros amigos De CIAPA Pero pues es falta De presupuesto Ah, pensé que por el agua puerca De la mancha No, no, no Y también los negocios A ver, el CIAPA se ha prestado Sobre todo su director Este, creo que se ha pedido Torres A la corrupción Los negocios Porque le está dando Factibilidad A la vivienda vertical Que son los negocios Del cártel inmobiliario Que ni siquiera Tienen la capacidad Las calles Para poder recibir Los desechos Que se generan Por las personas En el edificio Tenemos redes sanitarias De 6 pulgadas Que tenían la capacidad Para conducir desechos De 6 personas Imaginemos así Rapidísimo En un predio Por ejemplo Providencia 700 metros cuadrados Ahí vivían 9 personas Imaginémonos Que las 9 personas Iban al baño Al mismo tiempo Ay padre Pues es una casota Entonces Nuestra red Tragaron algo Que les hizo daño Nuestra red hidrosanitaria Era suficiente Para conducir Los desechos Hoy en ese predio Viven 64 Hay 64 unidades privativas Y viven 128 personas Está rebasado Imagínense el mismo ejemplo Que van las 128 personas Al mismo tiempo Al baño No Pues no se puede Por eso estamos colapsando Todas las redes sanitarias Y también hidráulicas De la ciudad Porque han visto solamente El negocio Los del cártel inmobiliario Y la corrupción A ese del CHAPA También lo vamos a sacar Los que verdaderamente Valen la pena Son los 40 A quien les mando un saludo Solamente a partir De los 40 Que son los operativos Que nos abren las llaves De los ductos Que conducen el agua Solamente ellos Son los que saben exactamente Dónde están las llaves Y cuáles son las redes Y cuál es el problema Y cómo se resuelve Exactamente Y son operarios Que espero que nos dejen Mucha experiencia en el CHAPA Porque ya tienen Mucho tiempo Y nos queda más o menos Como 36, 40 En el CHAPA Saludos a todos Muchas gracias Chema Martínez La gente acá en el Facebook Está muy motivada Y bueno pues Esperemos a partir del 2 A darle Así que recuerden 2 de junio Votar, votar, votar Morena, Morena, Morena Chema, Chema, Chema Claudia y Claudia Chema Martínez Gracias hermano Por visitar el Desmortes Show Esta es tu casa Lo sabes Saludos a todos También los choferes Que en este momento Nos escuchan Gracias hermano Saludos Miki Vámonos a Información que cura Con el tío Polanco Vámonos Pues algunas cositas Nada más Bueno Fiesta Mexicana Te invita A nuestro trailer concert Que está Estará ubicado En Zapopan Nuestra estación Hermana Radio Mujer Tendrá la presencia musical De la sonora Remolino Este lunes 27 de mayo A partir de las 7 De la noche Allá nos vemos Justamente ubicados En Las Rosas 2577 Colonia Cajetes Allá en Zapopan Ahí está Bueno Vámonos Este Tienes un minuto Para los deportes Claro Canas de los hermanos Castillo Sabor, frescura y calidad Presentan Está tan Frento 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 Están Frento 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 Estás bien Frento Frento Que te cabe Toda la vena En la frente Están Frento 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 Están Frento 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 Estás bien Frento Che Calón Que te cabe Toda la vena En la frente Buenos días En principio ¿Por qué no vino El viejo decrépito? Pero Hoy Hoy hizo falta Hoy Nadie quiso Venir al The Morning Pero bueno Oigan En información deportiva Ayer por la noche Arrancó ya la final Del fútbol Mexicano En este caso Cruz Azul En contra de las Águilas del América Partido que terminó Partido que terminó Uno por uno En la cancha De Ciudad de los Deportes También conocido Como el Estadio Azul Por lo que fue hace tiempo Cuando era la casa De la máquina Antuna Marcó vía penal Apenas el minuto diez Y posteriormente Julián Quiñones Hizo lo propio Para marcar el uno Uno en este partido Y dejar todo Completamente abierto Para la vuelta O abrido ¿Qué sabor de boca Deja este encuentro? Pues mira La verdad Creo que Un buen sabor de boca Por momentos Del buen nivel Que mostró Cruz Azul La respuesta que tuvo América Pero pues sí que esperaba Más espectáculo La gente Y eso pues puede ser De alguna forma Contraproducente Para Cruz Azul Que tendría que haber Sacado ventaja En este partido Ya nos vamos Porque aquí el picabotón Está correteando Pero uno a uno Está tronando los dedos Abajo de la mesa Uno a uno Cruz Azul América Y hasta el domingo Veremos al nuevo campeón ¿A qué hora? El domingo Ni sé Pero ahí está va Ni a él le importa ¿Para qué damos? Mira Es que no son las chivas Se murieron las chivas Se murieron mis ganas Es a las siete de la noche A las siete de la noche Muy bien Ya está Frente aquí Gracias mijo Feliz cumpleaños A todos hoy en su día ¡Wookey! Pásensela de pelo Un abrazo Visita las tiendas De Nike Factory Store Y Nike Unite Y arma tu mejor outfit Para practicar tu deporte favorito O bien para lucir increíble Todos los días Ven y encuentra Ropa y calzado Para toda la familia La familia de Botanas Hermanos Castillo Sigue creciendo Te invitamos a que visites Nuestra nueva sucursal Avenida Colón Número cuatro mil seiscientos cincuenta y dos En el fraccionamiento Parques Colón Te esperamos con el mismo sabor, frescura y calidad Que tú ya conoces Botanas Hermanos Castillo Botanas de los Hermanos Castillo Sabor, frescura y calidad Presentaron En el clima, pues ya sabe Harto calor Calocha, calito Sí Chimo calor Y en cuestión de evangelizar Hoy no tengo nada que decirle Hoy tuve muchas ocupaciones Voy a andar manejando la carroza De repente se crea el evangelio Ya nos damos Cuídate, moncito Adiós Adiós